En la que ha sido considerada por la ONU como la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, Turquía, uno de los países vecinos de Siria, ha sido el más afectado por la migración hacia su territorio. Después de haber adoptado una política de puertas abiertas y a que no se vislumbra una posible solución de corto plazo para el conflicto en Siria, Turquía ha recibido a 3.5 millones de refugiados. Ambulansımız var. Ambulansımız var. Kendi hastanemiz var. Ana binayı. Buraya gönderiyoruz. Doğumuzu burada yaptırıyoruz. Ana binayı yani kamp dışında mı? Kamp dışında. Sevgili bir iş sağlıyoruz. Ancak burada da olay ki doğum mahallinde geldik. Burada da yeterli sayıda terserimiz ve imkanımız var. Doğumuzu burada yaptırma imkanımız var. Ancak öncesinden gönderiyoruz. Ana binayı gönderiyoruz. Doğumuzu burada. Barışı, barışı, barışı. 6 kilomtür. 5 dakikada. 5 260 mil personas. El resto se ha repartido entre 10 ciudades de Turquía, pero también tienen el apoyo del gobierno de ese país. La solicitud de Turquía a la comunidad internacional es que se reconozca como un problema de todo el mundo y se amplíe la ayuda económica. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lahut, enviada Notimex.